muy buenos días chicos qué tal cómo están espero se encuentren todos muy bien este día hermoso 24 de junio 2020 ok antes que nada como siempre darle gracias infinita a nuestro padre celestial que nos permite amanecer con el soplo de vida cada día y nos permite estar en una oportunidad una vez más aquí con ustedes antes que nada bienvenidos todos a mi canal bingos manguayer quiero felicitar de antemano a todos los ganadores del día de ayer en guatemala guatemala con ese vingazo con el 86 directo que se lo dejamos como recomendación para el día 23 de junio del padre vingazo directito en guatemala felicidad a los ganadores que me siguen también vingazo para el caso dominicana qué pasó en dominicana se los dije chicos y se lo puse como número más caliente 0 6 ustedes saben que se lo dimos ayer cajó 0 6 en primera lotería nacional lotería específica nada más para tres loterías les dije nacional gana más new york lotería florida ok así que fue pingazo también les dije chico ojo a estos números les dejé el par de 6 y les dejé el par de 3 como recomendaciones en mis pares de días y también se pegó en lotería new york en la noche par de 6 en segunda y 13 en tercera vingazo doble vingazo en esa lotería hay al que lo jugó felicitaciones a todos mis ganadores y mis seguidores de dominicana perfecto chicos también quiero felicitar a las personas que estaban en mi grupo de whatsapp se ganó ayer en lotería nacional terminación 2 con el 21 la felicidad que los ganadores que lo pudieron comprar se les puso el número 12 como bomba y se vino el 21 en lotería nacional que felicitaciones aquellos que juegan en diaria fácil o aquellos que desean voltear los números bombas y se lo pongo número bomba es por algo porque tan fuertes a caer ok también felicitaciones a los que están en el grupo de whatsapp en la noche se atinó al jugatres fácil verdad con el 0 24 que cayó como 204 se ganan fácil por cada inversión de 5 son 500 córdobas ok por cada inversión de 10 son 1000 córdobas ok con esto verdad justificó y si hay alguna persona que está acá en mi grupo que lo puede confirmar con toda base ok yo no ando inventando gane lo gane están porque están seguros ok en el día de ayer he mirado muchos mensajes que cuál es mi whatsapp cuál es mi whatsapp muchachos el número de whatsapp yo se lo dejé en la pantalla en la parte derecha de acá parte derecha ahí se los deje clarito en el vídeo anterior ok lo que pasa es que a veces son demasiados mensajes no me da la oportunidad de contestarles a todos ok pero ahí están solo sigan las recomendaciones y bueno echamos para adelante vamos vamos al suave eso no hay que afligirse esto falta mucho mucho así que ya tendremos oportunidad todo ok bien vamos para domínica vamos a recomendar cuatro numeritos directos para dominicana para este día 24 de junio los numeritos para hoy ok dominicana vamos a darle estos cuatro números 42 42 05 tercer numerito chicos 0 1 estos números con cero tan fuertísimo y 29 están cuatro numeritos para dominicana vamos con unos números bombas para dominicana señores para dominicana como número bomba como número bomba tenemos el primer numerito 51 51 51 chicos 51 ojo a este número cuidado chicos oyeron el segundo número bomba 90 está número más caliente para dominicana el 18 y por último número 95 ahí están chicos mis mejores recomendaciones para dominicana ahí están feliz día les deseo mucha suerte en dominicana ya saben mis tres loterías recomendadas suerte y bendiciones bueno vamos con unos recomendaciones para la nica tica honduras y guatemala chicos hay que jugar con fe con certeza no con positivismo siempre hay que ser positivos para poder ganar ok atrae a la suerte a tu propia vida para que puedas tener dinero y así ganar ok al final en esa lotería que tanto deseamos pegar bien vamos a esto vamos a darle estas recomendaciones para nicaragua vamos a dejarle unos numeritos para guardar los en diarias fácil ok vamos a dejarle este 85 85 27 en 98 como número fuerte le vamos a dejar un número fuerte le vamos a dejar que 40 miren chicos vamos a dejarle este regalito se acordarán de mí cuando esté 40 caiga muy pronto ok se acordarán de mí el que se los digan tiempo y tan chicos en fechas loto vamos a dejarle unas dos fechas lotos acá ok vamos a dejarles acá el 3 de enero y el 22 de febrero con esta tono vamos a jugar tres fáciles les vamos a dejar 718 145 910 y 0 21 ok esas son mis padres recomendados para este día es el par de seis y par de tres insisto en estos dos padres siguen los otra vez o chicos ojo ahí están mis mejores recomendaciones para este día 24 de junio del 2020 no olvides chico darle su like al vídeo si te gusta mi contenido suscríbete y activa la campanita de notificaciones compártelo con más personas para que muchos tengan la oportunidad de ganar ya sabes fíjate en mi número te lo dejaré escrito también puedes fijarte en el vídeo anterior ahí está clarito así que bendiciones de los altos chicos dios les bendiga mucha suerte hasta pronto